Hey baby, esta canción la hice para ti dice así No me te sonraré Cuando pienso en ti yo siento morir Siento morir Cuando pienso en ti yo siento morir Siento morir Cuando pienso en ti yo siento morir Siento morir Cuando pienso en ti yo siento morir Siento morir Cuando pienso en ti yo siento morir Me quiero porque quiero pensar en ti Sabiendo que nunca más volví la baby junto a mí Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Pero te juro que todavía Dios no he podido Yo tomo para olvidarte Pa' poder superarte Pero yo no me entiendo porque todavía baby recordarte Cuando pienso en ti yo siento morir Mi corazón todavía se siente en soledad Mi corazón todavía se siente en soledad Yo no me inquieto porque todavía hay que pensar Me pongo un cigarrillo Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Pero te juro baby que todavía yo te jodido Cuando pienso en ti yo siento morir Cuando pienso en ti yo siento morir Siento morir Siento morir Siento morir porque tú ya no estarás junto a mí Yo no me entiendo porque todavía pensar en ti Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Pero te juro que todavía baby yo no he podido Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Pero te juro que todavía baby yo he podido Tomo para olvidarte para poder superarte Pero yo no me entiendo porque todavía recordarte Cuando pienso en ti yo siento morir Siento morir te juro baby Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Ya no te olvido No te olvides baby Me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Si te olvides Pero me pongo un cigarrillo para ver si te olvido Luego esto Pasajero Las cicatrices del canal Siento en la mente Cuando pienso en ti Yo siento morir Siento morir Siento morir